Bueno, ya hemos recorrido un ratito por Santiago, por la Alameda y por su centro histórico y hemos vuelto a dar a la Plaza del Obradoiro con la catedral aquí, ¿ves? Lo que pasa es que siguen obras, claro, eso no ha cambiado en unos minutos, eso tardará meses en arreglarlo. Y bueno, en la Plaza del Obradoiro, ¿ves? Todo alrededor. Y nada, así. A los pies de la catedral. Ahora ya nos vamos a dar un paseíto por ahí, en el coche. Y ahora veremos dónde vamos. Pero ya, Santiago, hemos hecho el Camino de Santiago, aunque sea en coche un rato. Venga, vámonos. ¿Dónde está esta gente? Bien, ahí están. Mi madre y José. Y la catedral. Va a quedar bonita cuando esté terminada. Un sitio de lo más bonito. Me ha gustado venir. Anda, vamos a otra cosa. Un sitio de lo más bonito. 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 Un sitio de lo más bonito.